El fuerte aguacero de la tarde, el jueves 21 de julio, dejó diversas afectaciones por el arrastre de lodo, piedras y residuos óleos. En estos casos van sobre las aguas. Dos hechos fueron reportados a Tele San Gil, uno de ellos el sucedido en el sector Rojas Pinilla, Parte Alta, Carrera 6, Calle 21. El ciudadano sostiene que la escorrentía de las aguas de la urbanización Ciudad Futuro y Villa de San Gil se volcan hacia la vivienda de la parte baja. Las aguas de Ciudad Futuro y las aguas de Villa de San Gil las están enviando todas las aguas lluvias a lo que es la parte alta de Rojas Pinilla. Y el día de ayer con el aguacero que hubo, pues inundó la casa de mi madre y pues se está viendo bastante afectada porque se están dañando las paredes. La señora que está viviendo ahí se le dañó la nevera porque parecía un río y esa agua van a desembocar al frente de mi casa. Y acá todos los vecinos, pues lo que es los barrios, pues entonces ahora ni siquiera tienen canales en sus tejados y todas las aguas están cayendo a Rojas Pinilla. Otro habitante del sector dice que la problemática es de vieja data y que Planeación no les ha puesto la mirada a resolver el problema. Pusimos queja ante Planeación, fuimos, llevamos cartas, fotos sobre basuras, sobre las ventanas que se han abierto con respecto a la parte trasera de nuestras casas. Fuimos a la inspección de policía porque Planeación nos remitieron allá que Planeación dice que ellos no pueden hacer nada, que ellos en pocas palabras se lavan las manos. Les pusimos el tema del derrumbe de los dos muros, de las dos casas que están afectadas y lo único que ellos dicen no, vinieron, hicieron la visita, miraron. La única solución es que nosotros mismos construyamos un muro que se supone que por obligación, porque ellos en el IGAP dicen que esto figura como carrera quinta. Le dije yo a la señora que la alcaldía nos colaborara haciendo un muro, pero la respuesta de ellos fue que no, que no hay plata y que ellos no intervienen. Agrega que en este sector hay personas que llevan 35 años viviendo en el lugar, pero los gobiernos anteriores no han hecho nada para dar una efectiva solución. La problemática siempre ha sido por las aguas lluvias que siempre nos acarrean a la parte de atrás. Hicieron el barrio de Villas de San Gil, pero la parte alta, donde podemos, si ustedes miran, tomando algunas imágenes, se dan cuenta que ellos hicieron una batea, la cual nos desembocan todas las aguas sucias a detrás de los patios de nuestras casas. Y con respecto a eso, el aguacero que cayó hace dos días, ¿qué hizo? Derrumbó todo el muro, toda la parte del muro de atrás de nuestras casas, afectando las casas que hay en la parte de abajo de Rojas Pinilla. No viene ni siquiera a planeación a mirar toda la mano de matas de árboles que crecen ahí detrás, no hacen limpieza, ellos no colaboran en nada, se les pasan cartas, se les dice, y lo único que ellos dicen es simplemente vayan a la inspección porque nosotros no tenemos nada que hacer. Una comisión de planeación y acuazán estuvo en el lugar, desde donde se espera un diagnóstico y un pronunciamiento acerca del problema y sus soluciones. El balance se hará a conocer la próxima semana. De otra parte, por el fuerte aguacero también nos reportaron daño en el edificio Santa Isabel, Carrera Novena, calles 12 y 13, donde hubo daños. Así lo hizo saber una de las denunciantes del lugar. Estamos teniendo una situación grave de deterioro de la parte posterior del edificio, como consecuencia primero del invierno y segundo de la construcción que se está efectuando al lado. Veníamos desde hace tiempo previendo que los muros se venían agrietando, se venían agrietando, pero pues el arquitecto no tomó, no hizo ninguna corrección. En este momento el muro se ha venido abajo, toda la parte posterior está completamente acabada, jardines y todo. No conocemos a nivel de apartamentos y demás estructura del edificio que más daños haya ocasionado. También en la zona de parqueadero hay grietas tanto en la pared como el piso. Pues es que hace rato que vienen reventando rocas con dinamita y desde luego pues esa vibración pues nos ha causado muchos daños. Y con la situación de invierno pues hemos completado. Telesangil conoció que el secretario de planeación está enterado de la situación ocurrida en el edificio Santa Isabel. Prometió hacer seguimiento al constructor, especialmente en el cumplimiento de la parte de no utilizar pólvora. Además que este constructor responderá por los daños causados en el edificio Santa Isabel.